Música Hola que tal amigos de Youtube Como estan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Minecraft Estamos aqui con Flory Socks Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de BeatBart Asi que nada mis amigos, vamos a comenzar rapidamente por aqui con la partida Asi que ni me animas Comenzamos Mis pantalones, mis pantalones Tienes pijama Flory Socks? Si, dejame mis pantalones Un dinosaurio Rex Flory Socks Chiranosaurus Rex T-Rex Vamos a comenzar rapidamente por aqui, te voy a hacer aqui rapidamente lo que es El piso Tu te encargas del fondo Flory Socks Muy bien Vamos a hacer un T-Rex Que color lo hacemos? Verde 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 en el agua No, verde Verde, decimelo Entonces Si es verde Vamos a hacer el por si Asi, de este lado Ya sorprende Ya sorprende Ya sorprende Nena Buscamos aqui Esto blanco Y ponemos aqui esto Y ponemos aqui esto Mira bien Se mira bien Si no? Si Si me gusta Me gusta ese color Es como de reptil Bastante bonito Bastante bonito Si 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 y 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 ya saben que en la descripción de este video les dejamos la IP de este servidor así que nada mis amigos yo me despido yo soy Gio yo soy Flory Sax hasta un próximo video bye y sus pantalones sus pantalones y y Gracias por ver el video